El presidente Joe Biden firmó tres decretos más en materia inmigratoria para ofrecer una salida legal a los nuevos solicitantes de asilo, acabar con la separación de familias en la frontera e impulsar una política mucho más inclusiva para los inmigrantes. Pero de momento las medidas no tendrán ningún efecto concreto en la comunidad. Así lo aseguró Ariel Ruiz Soto, analista del Instituto de Políticas Inmigratorias. Son un plan, una visión de lo que busca ser el presidente Biden. En realidad, por sí solos, estos decretos no otorgan nuevas responsabilidades o cambian el panorama, especialmente en la frontera con México y Estados Unidos. Antes de llegar a la Casa Blanca, el mandatario estadounidense se comprometió a impulsar una reforma inmigratoria, un cambio legislativo muy amplio y que, según analistas como Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, da margen a una negociación con los republicanos más moderados y abiertos a cambiar la ley. Yo creo que no va a ser fácil. Yo no creo que debemos subestimar dificultad nunca para hacer una reforma migratoria comprensiva, como ha planteado Biden. Sin embargo, yo no descarto la posibilidad de que se pueda ser aprobado. Una reforma que a primera vista ha sido rechazada por la mayoría de los republicanos, quienes dicen que la propuesta da vía libre a la inmigración ilegal. El problema por el lado republicano radica en que se crea un incentivo a la ilegalidad en vista que represente una amnistía y ya se están viendo caravanas centroamericanas preparándose para venir para acá. Joe Biden insiste en que no pretende fomentar la entrada ilegal, sino que quiere buscar una solución para los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. Anthony Belchi, Body America, Miami.